Llegar en los días festivos es tiempo de celebrar. Sin embargo, para algunos, esta temporada puede ser difícil. Recuerden de tomar el tiempo para ver cómo andan sus compañeros a los que conocemos como Battle Buddies y Wingmen. Recuerden, busca ayuda es un símbolo de fuerza. Líderes, asegúrese de que su gente esté informada de todos los recursos disponibles para ellos y sus familias. Estoy orgulloso del trabajo que realizan a diario. Que estos días festivos les traigan mucha felicidad.